No fue coincidencia el ataque de turbas del gobierno contra opositores de la coalición nacional en Masaya, sino que es parte de una campaña de intimidación de Daniel Ortega para evitar la organización de una verdadera oposición política, sostiene la exguerriera Dora María Telles. Ellos han convertido a civiles en agentes de la represión, que matan, que golpean, que amenazan, que hostigan. Eso no es simplemente intolerancia política. Intolerancia es que nos caigamos mal, pero eso no es intolerancia política. Esa es una política deliberada de los Ortega Murillo, del régimen de los Ortega Murillo, para convertir a sus simpatizantes en personas extremistas, agresivas y agentes represivos. Y eso es lo que sucedió en Masaya. Es decir, vos ves a un civil tirando piedras, quebrando ventanas de carro, golpeando personas y la policía al lado sin moverse, ¿verdad? Es decir, lo que te dice es que hay un concierto de intereses, una convergencia de intereses represivos entre la policía del régimen de los Ortega Murillo y estos agentes de civil que se han convertido en una mano de la represión de la dictadura. Indica que es importante que la comunidad internacional esté valorando la declaración de ilegitimidad del gobierno de Nicaragua como parte de las acciones en respaldo a la resistencia del pueblo de Nicaragua. Nadie va a reconocer la legitimidad de una elección donde participan candidatos a San Cubo y partidos a San Cubo. Entonces, Ortega tiene que decidir hasta dónde quiere poner obstáculos. Si quiere poner todos los obstáculos del mundo, puede poner todos los obstáculos del mundo. Es una dictadura. Y parte de esos obstáculos son las amenazas, los asedios, el hostigamiento, la ley de agentes extranjeros, la ley de los ciberdelitos, la ley de la cadena perpetua, ¿verdad? El control sobre el sistema electoral, es decir, todos estos son los mecanismos que ellos quieren usar para ir a unas elecciones de burro amarrado con tigre suelto. Entonces, ellos quieren unas elecciones en donde la oposición esté con las manos atrás, esposada, sin capacidades, sin garantía y sin candidatura, ¿verdad? Es decir, y esa elección, pues ellos la pueden hacer con su zancudo. Ellos no tienen problema. Ellos tienen bastante zancudo ahí para hacer esa elección. Partidos y personas que zancudean para hacer esa elección. Pero no va a ser legítimo. Ya lo digo Almagro claramente. Ese va a ser un proceso ilegítimo y va a haber un resultado ilegítimo. Y una vez que el régimen de Ortega se ha declarado ilegítimo a nivel internacional, aquí estamos hablando de otras palabras. Marcos Medina, Noticias 12.